No les tengo ni que decir el calor que está haciendo y el efecto que tiene en todos nosotros, pero aparte de entre los seres más vulnerables, ¿verdad? Nos afecta a todos, pero los más vulnerables siempre son o los niños o las personas que tienen algún tipo de condición de salud o los adultos mayores. Y para hablarnos de cómo protegerlos mejor en esta ola de calor, tenemos con nosotros a la doctora Michelle Santiago. Ella es internista y recién graduada como geriatra. Muchas felicidades, Michelle, y gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Saludos. Te hacen falta muchísimos geriatras en este país, así que espero que te quedes acá. Sí, sí, esa es la meta, ganarnos aquí, contribuir al país, claro que sí. ¿Qué es lo que más te preocupa y qué es lo que has visto, tal vez, a raíz del calor entre los pacientes que ves en el hospital? Pues mira, como sabemos, ¿verdad? Los golpes de calor es cuando ocurre este aumento en temperatura, que es por el ambiente. Y esto ocurre en los pacientes mayores, cuando esa temperatura sube por encima de los 104 grados Fahrenheit o 40 grados Celsius. ¿Por qué en los pacientes mayores esto ocurre más? Porque ellos no pueden regular la temperatura como lo podemos hacer las personas más jóvenes y saludables, tanto como bien mencionaste, los niños y las personas mayores o que tengan condiciones crónicas no tienen la capacidad, ¿verdad?, de regular esa temperatura corporal a las personas. O sea, deja que te interrumpa, eso, o sea, que a nivel corporal nuestro cuerpo, digo, ya yo casi caigo en esa categoría, ¿verdad?, pero nuestro cuerpo va ajustando a las temperaturas externas y en el caso del adulto mayor, ¿toma más tiempo o se le dificulta más? Sí, el cuerpo tiene la capacidad, ¿verdad?, de sudar, de transpirar, de hacer ciertas regulaciones para nosotros disipar ese calor. A medida que vamos envejeciendo, esos mecanismos del cuerpo también, ¿verdad?, se van viendo afectados. Eso pasa de base. Y a eso sí se le suma a las personas mayores que tienen condiciones crónicas, que también los pone a riesgo diabetes, hipertensión, medicamentos antihipertensivos, medicamentos anticolinérgicos, que son medicamentos que se dan para la memoria, medicamentos psiquiátricos también los pueden poner a riesgo, problemas de movilidad, que no puedan ir a áreas, ¿verdad?, más frescas, ya sea por dolor, por problemas al caminar. La sensación de sed también disminuye con ledazo, puede ser que no se mantengan hidratados. Igualmente, si padecen de condiciones cognitivas, se les puede olvidar, ¿verdad?, no tienen esa capacidad de mantenerse hidratados. Una de las cosas que nos ocurrió con Mami, por ejemplo, que tiene 86, es que ella ahora ha cambiado, ¿verdad?, pero ella dejó de hidratarse, de beber agua para no ir tanto al baño. Exacto, y más si están en diuméticos. Si le da trabajo, pues ella, y orina tanto, pues entonces ella dejó de beber agua. Exacto, y esas son las cosas, ¿verdad?, biológicas y por condiciones, ¿verdad?, médicas. Bueno, le sumamos las condiciones sociales, ¿verdad?, muchos de nuestros envejecientes viven bajo el nivel de pobreza, no tienen acceso a aire acondicionado, a placas solares, a baterías, ¿verdad?, la pérdida de electricidad. Se suman todos estos factores de riesgo y hacen que nuestra población, ¿verdad?, sobre todo, que es una gran mayoría, pues esté más en predisposición a padecer de estos golpes de calor. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Porque si tienen una condición crónica, eso no se puede cambiar. ¿Qué podemos, cómo podemos ayudarlos a que se cuiden mejor? La prevención es importante, ¿verdad?, y eso lo vamos a hacer, estar no pendientes de nuestras personas mayores, ¿verdad?, muchos de ellos están aislados socialmente, que eso es otro de los factores de riesgo. Primero que todo, pues estar pendiente de ellos, asegurarnos que se mantengan hidratados, que utilicen ropa, ¿verdad?, adecuada, no ropa apretada, ropa ligera, mantenerse hidratado, reconocer las señales, ¿verdad?, de que está ocurriendo un golpe de calor, ¿verdad? Usualmente se puede presentar con taquicardia, cambios en respiración, a veces no necesariamente que se pongan rojos, cambios mentales, mareos, náuseas, vómitos, y a veces es difícil, ¿verdad?, nuestros pacientes mayores a veces no presentan estos síntomas de una forma tan estricta, ¿verdad?, así que hay que estar bien pendientes de reconocer esas señales. La hidratación, asegurarnos que sus condiciones médicas obviamente estén controladas, eso va a ser bien importante, asegurarnos, ¿verdad?, de tenerlos frescos, abanicos, en la medida que estén posibles, misting, ¿verdad?, como de los aerosoles de agua, ¿verdad?, eso es una manera de mantenernos frescos también, en la medida que sea posible aire acondicionado, si no tenemos acceso a ello, ¿verdad?, alguna biblioteca, amor, sobre todo si no tenemos electricidad, ¿verdad?, baños con agua, ¿verdad?, temperatura ambiente, todas esas herramientas las podemos utilizar, sobre todo si estamos en un evento, ¿verdad?, como los que hemos tenido recientemente, y si se le suma, ¿verdad?, una pérdida de electricidad. De electricidad. ¿Qué señales podrían indicarnos, Michelle, que esa persona puede estar deshidratada? Obviamente, todos vamos a reconocer cambios en la piel, y pues muchas veces nuestras personas, los pacientes mayores van a presentar con cambios mentales que no son, ¿verdad?, su base usual, taquicardia, desorientación. Cuando mencionas cambios mentales, ¿a qué te refieres?, ¿qué podría ser? Desorientación más bien. Ah, desorientación, ok. Más allá de su base, sí. De donde, ¿verdad?, la persona comúnmente, ¿verdad?, dependiendo si tiene algún problema cognitivo o no, pero desorientación. Yo creo que eso es una de las presentaciones iniciales, ¿verdad?, que no son específicas y pueden representar cualquier otro evento, pero siempre que hayan cambios mentales, debemos levantar banderitas rojas y vemos que está haciendo mucho calor, que lo vemos bien sudado, rojo, con mucho, el pulso bien elevado, respirando rápido, pues esas son banderas rojas, ¿verdad?, y en esos casos, ya antes, obviamente, llamar al 911, si reconocemos que la persona, ¿verdad?, puede estar padeciendo de un golpe de calor, llamar al 911 y tomar medidas, ¿verdad?, de comenzar a enfriarlo. Sí, fíjate, cuando los niños tenemos productos, ¿verdad?, te voy a decirle una marca, ¿verdad?, como Pedialite, cuando los niños tienen, están como deshidratados porque están enfermitos o lo que sea, pero ¿qué se le puede dar a un adulto mayor si está, para ayudarlo a hidratarse más rápido? El Pedialite es un, ¿verdad?, viene siendo un suero oral, ¿verdad?, y la persona está orientada, puede tragar, ¿verdad?, se le puede dar Pedialite o, ¿verdad?, cualquier electrolito, o electrolito, sí, porque eso es como si fuera un suero. Igualmente, el agua siempre va a ser nuestra manera más accesible, ¿verdad?, pero asegurarnos que la persona, pues, esté alerta, ¿verdad?, y pueda tragar. Eso es importante. O sea que tenemos que, primero que nada, vigilarlos, estar pendientes de su salud, estar pendientes de sus condiciones médicas, y asegurarnos que se mantengan hidratados y que estén en lugares que estén ventilados y que pueda, si no pueden tener aire acondicionado, que tengan abanicos. Abanicos, abanicos, paños húmedos, también es una buena técnica. Ah, fíjate, esa es buena. Sí, ¿verdad?, el hielo puede ser muy abrasivo y puede molestar, pero baños húmedos, pues, sí, sí se pueden utilizar. Igual, estrellitos de agua, todas esas técnicas, ¿verdad?, que son un poquito más accesibles, las podemos utilizar. Ok. Así es que entiendes que esa es la mejor manera que tenemos para cuidarlos, porque estas olas de calor no van a cesar. No, definitivamente. Estamos a principios de junio. Sabemos que el calor dura alrededor de octubre. También estamos en temporada de huracanes. Así que, ¿verdad?, y dentro de nuestra situación social, ¿verdad?, y de electricidad en el país, hay que tomar medidas de precaución, primero que todo. Así que la prevención es lo más importante. Hay que estar pendiente de nuestros envejecientes, ¿verdad?, darles la vuelta, ¿verdad? Si tenemos vecinos, ¿verdad?, a veces hay vecinos que no tienen familia. Que no tienen familia. Eso es bien importante. Y dar la vueltita. Asegurarnos que tengan esas cosas básicas, agua, ¿verdad?, y si sabemos que está ocurriendo algo, pues llamar a las entidades pertinentes, ¿verdad?, para asegurarnos que esas emergencias y fatalidades no ocurren. Lo que menciona la doctora es que no es solamente nuestros familiares, es que tenemos que vigilar por nuestra comunidad también, porque muchas veces ellos no tienen quien los cuide. Así que muchísimas gracias a la doctora Michelle Santiago Berríos. Felicidades por tu graduación y éxito en este nuevo etapa en tu carrera. Muchas gracias, un placer. Y gracias a ustedes siempre por acompañarnos, y será hasta la próxima. Toma el control de tu salud con V-HealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.